Música Son dos cadenas cinemáticas, de acuerdo, el eje de las cadenas completamente compactas Una en el eje delantero y otra en el eje trasero La del eje delantero se ocupa de la recuperación a la hora de, por ejemplo, con las levas que tiene, de acuerdo Esto no son levas de cambio de marcha El motor eléctrico no tiene ningún tipo Entonces, si usted le da las levas de menos, no quiere decir que cuando suelte el acelerador vaya a frenarle Pero sí que va a aprovechar la inercia del motor Eso digo yo, las levas estas Claro, las levas es para lo que le digo Si usted le da las levas de menos, lo que el coche hará será, cuando usted suelta el acelerador Aprovechará esa recuperación para dárselo alimentación a la batería Si usted le da más, el coche irá más Sí, como el Gersen, lo Fórmula 1 Exactamente En cuanto a tema de peso, 2,5 toneladas No afecta, porque ya has visto la suspensión que tiene, la suavidad a la hora de la conducción Que los 400 caballos que tiene, realmente no hacen nada con los 2,5 toneladas que pesa el vehículo Autonomía, pues eso, 372 kilómetros, 416 en función de cómo le pisemos Tendremos más o menos La batería es de John, tiene 650 kilos de peso Y está centrada en la parte inferior del coche Exactamente para que le dé una repartición de peso Bueno, interior con el paquete de mi de Mercedes Que le puede, pues eso es como un sistema de Siri en Apple Pero enfocado a Mercedes Sí, como lo anunció, Mercedes, ¿no? Exactamente Si le hablo ahora, me echa cuenta El problema es que como lo ha configurado mi compañero con su perfil No sé por qué antes no nos ha dejado A ver si nos deja mal ¿Mercedes? 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 No he encontrado datos de música Tengo frío ¿Mercedes? ¿Qué desea hacer? Mercedes, tengo frío Lo está dejando un poco más Ya no sé por qué se le ha mezclado Ha metido mi compañero su perfil Y nos la ha liado para cualquier cosa que le pregunte Tienes luego en el sistema, si no, en lo que es en la navegación De navegador Puedes controlarlo a través del panel A través del pad que tienes aquí O a través del volante ¿De acuerdo? Que tienes también un pequeño pad aquí Fijadas Tienes, bueno, para poder conectar el teléfono Tienes, bueno, para poder conectar el teléfono Navegación Sistema de Q Que te informa de todo Radio Medios para poder poner Bluetooth USB o lo que sea Y aquí venimos a lo bonito Confort Masaje en el asiento Pijadas Por masaje de ondas O por masaje de impulsos Lo pongo para que lo vaya probando Lo nota, ¿no? Noto en la riñonera Exactamente Va subiendo poco a poco Exactamente Si lo ponemos en masaje de ondas Lo notará de diferente modo Confort para asientos Con esto, pues eso El apoyo lumbar Apoyos laterales Reposicionarlos Luz de ambiente Y también lo de los lumbar Te lo quito, ¿verdad? Si ¿No te ha gustado o qué? No, es que tengo ahí un burto en las pardas Que me está ¿Está quitado ya? Si Vale Vale, luego Luz de ambiente, pues igual Para poder cambiar el color La intensidad más o menos Habitáculo, pues por ejemplo Multicolor Tiene para qué Pues eso Todo lo que viene a ser El color del vehículo También En fin Pero al mismo Tiene poca intensidad, ¿no? La intensidad se puede cambiar también Puede dar más intensidad, ¿no? Ahora Miramos para Ahora Sería para la derecha Y dirección Córdoba Que es por aquí Por la derecha Va a tener tres carriles Y tiene que irse por el del medio Que es por el de aquí Por donde está yendo el blanco O donde está yendo el Toyota La verdad que va súper suave Ahora tiene ahí Un radar de 80 Va a salir de aquí Aunque no esté Pulso de navegación Se ve ¿El qué? Aunque no esté pulso Lo de navegación Se ve El mapa ¿Lo ves la línea roja? Sí Exactamente ¡Qué guapo! Luego tienen diferentes tipos de conducción Tienes el Sport Individual Sport Comfort Eco Y el Maximum Range Que es el que se ajusta a la ansiedad óptima Pero luego, por ejemplo Si se lo pongo en Sport No sé si ahora tiene algún momento En el que pueda aprovechar Para pegar algún manjeron Va a decir Que para la izquierda No te van a dejar Me cago en la más Y en ese cartel Tiene un radar de 80 Baja, baja Y por la de Córdoba Se tiene ese dinero Baja Y por la de Córdoba Y por la de Córdoba O la estabilidad La sustitución que tiene Eso demasiado ¿Eh? Espectacular La comodidad exterior Material No Mercedes Aquí no engañáis No, no Para eso se paga Lo que se paga Está claro ¿Y la multa cuánto es? La multa pues 87.000 87 Parte del 87.000 Este modelo Está en 87.000 euros Y se coge la salida 1 La siguiente Está bien para Pero se va a barrer Por el lado de la izquierda No por el lado de la derecha Eso sería una murta ¿Eh? ¿O qué? Baja desde puntos Para salir a por el lado Derecho Eso era por el medio Y por la izquierda Nunca por el derecho ¿Cuándo te sacaste el carnet tú? Yo nunca Ha sido bueno De hace 20 minutos De hace 20 minutos Ahí mira los carteles Mira Se ve tu intermitente Se ve tu intermitente Se ve tu intermitente ¿Eh? ¿Qué es Leo Matrix Let? Si no me equivoco Es Let Que los Matrix Let son los que van mejor Los que más iluminación tienen Entonces que demora Punto está ahí ¿Qué? Punto ahí ¿Cuántos encargamos? 80.000 pavos Pero me merece la pena Este sí Hay coches que no me van a gastar 80.000 euros Yo no creo que un Land Rover Venga 80.000 euros Vamos Si hablamos de revelar A lo mejor Y tampoco ¿Tampoco? Efectivamente es muy bonito Todo lo que tú quieras Pero lo mismo que esto Fiabilidad de Mercedes Te da mucha Land Rover te da poca Te verás que va a dar el tiro Por culo que va a dar Mercedes tenía que ser Que bien frena esto Es que a mí lo que me acojono Es la aceleración Exactamente Hay veces que hay que tener cuidado Porque asustan Sí Pero es que sí Es que se lleva quien quiera Madre mía Qué maravilla Yo creo que se va a gastar sin fuerza Para adelantar Eso no creo que le pase Nunca Esto no Qué barbaridad Tracción a las cuatro ruedas Exactamente Lo único que le falla es la autonomía En cuanto le arreglen la autonomía a esto Bueno, 300 kilómetros también está bien Sí, bueno, pero en base a los puntos de carga Realmente ahora Hasta que no pongan puntos de carga Bien por todas las zonas De carga rápida De carga rápida Te carga de un 10% a un 80% Perdón En apenas 40 minutos Exactamente Si lo tienes en una carga normal 8 horas largas La otra quita a nadie Frena un poquito más, ¿no? Son dos toneladas y media Las que llevas encima Y pesa Y aparte frena Que te cae Que frenan seco, vamos No se termina de más Y ahora ya por ahí De la derecha Va suavito, suavito, suavito Bien 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 Bien